¿Qué más minutos de Dios, hombre? Penalty, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va bien? ¿Oye o no? ¿Bien? ¿Preocupado? Sí, preocupado. ¿Qué le pasó? No, es que secuestraron a la hinchada en la antena. Ah, ya empezó usted con el turismo. Papi, ¿no volverán al estadio? No, que no. Ahí es donde yo le digo, ¿cuál es la mejor hinchada del país? La mejor hinchada del país, el Atlético Nacional. 45 años sin títulos. Sí. Malas campañas. Sí. Jugando mal, y la hinchada, y la hinchada, y el equipo. Pues 45 años también he conocido matrimonios de 40 años y siguen ahí. En cambio, lo de Nacional Papi, eso no es un mito, es la realidad. Es la mejor hinchada y la más grande del país. Es que no es la mejor hinchada. Bueno, hay que enseñarles a ser tifo. De haber groser. No es el tifo en la final de la Libertadores, ya. Campeón continental. No lo vio. No. Para mí, el mejor tifo que han sacado es el Atlantanacio. ¿Cuál es la mejor instrumental del país? Es la mejor instrumental. Medellín tiene buen instrumental. Para eso van a tocar en el desfile el 20 de julio allá. ¿Usted lo dice? De la norinchada. Usted tocó otro punto muy importante. Sí. ¿Cierto? Más gente, y eso indica más gente en el estadio, ¿cierto? Sí. Yo lo veo así, ¿verdad? Pues que para Nacional Papi, ya. Libertadores, Liga Colombiana, Copa, Recopa, Sudamericana. Es más difícil, hermano. Medellín no voy a ganar la liga. Pero no son tantos, pues. No lo vi en Japón. ¿En Japón? ¿Cómo? ¿En Japón lo del taquito? ¿En Japón lo del taquito? Ah, en Japón. ¿Estamos muy hinchados? ¿De qué estamos hablando? Hinchados. Hinchados. Ah, que se lo viene. 50 cuotas. Hágame eso, pues. No, sabes que la morincha del al Medellín hace mucho tiempo. Papi, la morincha del país indiscutiblemente es Atlético Nacional. Oh, 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 tú sabes que no. La hinchada más bien es el al Medellín. Pare de contar. Oh, hey, me ha prestado camisita para limpiar la moto. ¿Para limpiar la moto? ¿Por qué no respetas a eso? No, no. No, no, no. Ahí sí te pasa esto, pues. No, 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 no. Hey, si me voy a llegar ahorita en el taxi. Sí. Hola, hola. Hola, hola.